Estamos llevando a cabo las segundas jornadas de tecnologías interactivas. En este momento estamos dictando algunos talleres, algún taller de video, de imagen, uno de stop motion. La idea es básicamente durante todo el día que los chicos y la gente en general que se quiera acercar puedan participar y tener un acercamiento diferente a las tecnologías que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Vimos un público grande que se abocó a los jueguitos. Sí, sí. Hay un torneo de FIFA que llamó bastante la atención. Tenemos unos cuantos inscriptos, pero bueno, también hemos tenido muchos inscriptos en otras actividades. Hemos tenido muchos cuentos presentados en el concurso de cuentos pulgares. Bueno, creemos que va a estar linda la movida durante todo el día. Bueno, recién fuimos parte de una intervención. Contanos qué pasó. Sí, bueno, un grupo de chicos armó lo que se denomina un flash mob, que es una acción medio espontánea que llama la atención. En este caso, mientras estaba pasando la jornada, varios se desmayaron durante 10 segundos, pero el tema es analizar, y por eso nosotros estábamos tratando de capturar imágenes, la reacción de todos los demás. Bueno, es una cosa que tanto los flash como los smart mob son acciones que por ahí se han popularizado, se han empezado a difundir, sobre todo con el crecimiento de redes sociales. Generalmente se convocan por ahí. Este caso no, bueno, se había charlado antes, lo habían charlado antes los chicos en la escuela porque lo habíamos estado dictando en una materia, bueno, surgió desde ahí. ¿Tiene pensado la cantidad de gente que va a circular por esta jornada? Mira, creemos que el año pasado terminamos muy contentos porque participaron alrededor de 400 personas. Por cómo viene la mano creemos que lo vamos a superar porque ya para la mañana tenemos inscritos unos 300 personas. Y hay algunos colegios que nos estuvieron consultando que van a venir a la tarde. También hay gente que va a venir directamente a la tarde a las 5 y media cuando vamos a hacer una serie de reconocimientos a personas que están vinculadas con la tecnología. Así que somos optimistas y pensamos que vamos a superar las 500 personas.